Hola amigos, estamos aquí en un video más No, pues el día de hoy venimos porque Este, Dayana me estaba Diciendo que mandaron una ayuda ¿Verdad? Este, para Para la Yuri Miren pues, este Un suscriptor se comunicó conmigo Y me dijo que iba a mandar un dinerito No, pero que no era mucho, me dijo así va Y que él lo mandaba Con todo Con toda la intención De ayudar, ajá Y me dijo de que le diera Ayuda a la Yuri Son 100 quetzales Le mandó para la Yuri Dele 100 quetzales A la que está embarazada A Yuri, le dije Sí, me dijo ¿Segura que no es para Norma? No, como dijo Ah, bueno Si no me hubiera dicho no A ver Vaya, hágale la entrega Entonces aquí estamos con Yuri, ¿verdad? Pues ella pues ahorita pues Yo creo que Yuri ahorita va al baile Digo yo No sé ¿Dónde va Yuri? Salida Lo que pasa es que tengo que ir a Al médico Sí, porque me dijeron que aunque mi parto sea normal Obligatoriamente se va a tener que hacer concesario Entonces eso lo que voy a consultar ahorita ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién le dijo eso? O sea, ¿cómo está el asunto? Este, en el centro de salud Ajá Como pasaron diciendo Dando lo que es vitaminas Y todo eso Entonces a mí me faltaba todavía una vacuna Y me la dejaron postra de una vez Y es como duele Ajá Entonces me dijeron Que tenía que ir a chequeo Porque la última vez que me hice el ultrasonido Mi bebé pesaba dos libros con Con cuatro onzas, creo Ajá Entonces me dijeron que para los meses que yo tenía Mi bebé estaba muy Muy pequeño Muy pequeño Ajá De igual manera me dijeron que aunque mi parto sea normal Este, obligatoriamente lo tengo que tener concesario O sea, aunque mi parto venga normal ¿Puedo tenerlo normal? ¿O no lo puedes meter? No Es que querrás No es aconsejable Tal vez por el estado ¿No dijo la Marisola que a veces que las agujas no se quedó? Que se abría o no No, pero en este caso yo pienso que si sería cesárea Tal vez es por lo que le dijeron que está muy pequeño Ajá Tal vez hay complicaciones Ajá Porque el niño quiera que no También pone de su parte cuando es día de parto Se hace fuerza Y si no está, no, no sea Tal vez ellos dicen una vez de que cesárea Porque ahí no va a estar como capacitado No va a poder Ay, joder No me dijo si mencionaba su nombre Ajá ¿Cómo se llama? Primer nombre nomás No dijo No O sea, sí me dijo su nombre Pero no me dijo si lo mencionaba Solo un nombre Un nombre Chávez Chávez Bueno pues ahí está Chávez Judy Entonces ahorita lo que voy es que me van a hacer el intrasumido y a ver que me dicen Bueno pues ojalá que reciba buenas noticias la verdad porque así si usted aguanta por cesárea pues digo por parto normal Pues sería bueno verdad Sería bueno que usted pues lo tenga por parto normal pero si no si es por cesárea obligatoriamente dependiendo de que le digan en el centro de salud O en no sé por dónde va al hospital o al sanatorio El punto es de que va para ver al médico y dependiendo de lo que le diga Bueno en mi caso yo siento que sería que buscara una segunda opinión Aparte de la que le van a dar ahorita O sea yo pues como consejo no soy doctor pero siempre es bueno pedir una segunda opinión Porque un médico se puede equivocar realmente somos humanos y aquel tal vez por pereza, negligencia o lo que sea Este ajá se pudo equivocar Ya si el otro viene y le dice ah fíjese que si es cierto mire su parto viene así 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 no se va a poder Ah entonces ya va quemado ahí si que quedemos pero Recuerden que los humanos nos equivocamos a cada poco así que un doctor también se puede equivocar en el pronóstico en el diagnóstico digamos de como se llama Sería bueno normal Cuando me fui hace poco a que me sentía normal y todo fui de una comadrona que no fue mi mamá Me dijo que mi bebé estaba difícil y que no iba a tener un parto normal de igual manera Entonces porque el bebé estaba muy pequeño Tiene que evitar mi mamá Entonces igual me dijo la doctora o no sé el señor Greicy la del centro de salud Igual me dijo que el bebé estaba muy pequeño para los meses que yo tenía O sea que todos le vienen diciendo lo mismo ya Ah bueno entonces casi que Entonces el doctor lo confirmó Pero yo veo que su estómago es normal No Ah no va Bueno le faltan dos meses Uno Pero la nena igual ya creció bastante Porque ahí digamos que el estómago está así pero ahí incluye la placenta podríamos decir Entonces tiene que ser por eso en el ultrasonido le dice cuánto de placenta, cuánto mide, cuánto pesa el bebé y su corazón Con todo eso entonces ya es mejor que se haga un ultrasonido y ultrasonido Ajá Entonces el problema es de que De que hoy me voy al médico a ver que me Que me dicen porque ya sería la tercera La tercera cuestión que me digan va Y hoy ya sería con ultrasonido O sea cuánto pesa Bueno o sea que ahorita le van a confirmar de una vez digamos Porque ya se lo dijeron entonces Si ahorita se lo dijeron vengan a decirles porque Ya como cuatro Ya van cuatro personas distintas que le dicen lo mismo entonces Sería muy Claro que se equivoquen verdad en este caso Ajá Ojalá hoy le dan la respuesta digamos Porque dependiendo de lo que le vayan a decir aquí Es lo que se va a hacer en el sanatorio en el hospital El momento en que usted llegue Si usted presenta sus Sus ultrasonidos o ya sea que Ya le dan un ultrasonido una última vez Y miran que el bebé viene pues Un poco pequeño y lo van a tener que sacar Como que dice a la fuerza pues Abrir y sacar Pues ahí se lo van a decir Pero si viene normal Pues que bueno va Ahí si que ya sería cuestión de usted Aguantar el dolor Porque tampoco es que Es solo de decir Si si yo lo tengo así Y ya Vaya entonces No pues que bueno que ya va Yuri a ver A confirmar Y bueno yo pensé que la feria Ahí va va como ahorita es temporada de feria Dije yo Yo ya chingaron Yo ya dije yo Está bien Sí Ah pero así como Bueno no se va Pero así como está ella Como dan antojos Tal vez van a ir a chingar la feria A comer dulces de feria O garnachas O no se que cosa Pues si Pasen a la feria Si ahí está nomás De camino la van a encontrar Una garnacha vale Ah 20 bajo 25 vale Ah 50 baras Bueno No olvides de las garnachas Esas tienen gusanas A veces como le digo al nene Para que no se le antoje Pues si Va a vivir engañado también No porque él sabe que no tienen gusano No pero va a ser igual que ustedes Los frijoles Solo los niños Ah si Va a llegar Esa te va a decir No tenian gusano No tenian gusano La carne molida Ya eso le dice el gusano Vaya No yo no le digo que tienen gusano Yo le digo que tienen gusano Cualquier cosa que no le quiera dar Porque Le va a ser malo Porque ya comió mucho O algo así Bueno pues Este Yuri Yo espero que Todo le salga bien En este Último chequeo médico Antes del parto Ya le queda un mes En un mes Estaremos saludando A la ¿Cómo se llama? O no ha dicho su nombre No ha dicho su nombre No 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 Si Más o menos Escuché lo que dijo Pero si no la mencionan En un video Entonces no lo vamos a decir Ajá Por él lo pregunta ella Si ya lo dijo Está bien Va a ser una sorpresa Dice Una sorpresa Ojalá le pongan Dayana Dayana O Lea O Francesca Panchino Pancho Ponganle A ver Yo no tengo nombres de nena La verdad es que Es complicado Ponerle nombres de nena Solo Asegúrese De no ponerle un apodo Que Digo un nombre Que sea fácil De ponerle apodo Digo yo Para que no La molesten Va Joyito Brian Eduarda Recuerde que si le pones Cecilia Fijo Le van a decir Chila Fijo Fijo Yo me quité El chepe De encima Prácticamente Porque a mí Así me decían Pero Desde que Yo No No me gusta Realmente Realmente no me gusta Realmente No es que no me gusta No me cae mal Solo que no es el nombre Que me gustaría Que digan Chepe Si me van a molestar Aguante Pues si Vaya Este Que iba a decir yo Pues si O un apodo Ahí No se Otro nombre Es que hay nombres Que miran Están abiertos A que pongan apodo Realmente Pues si Imagina que le pongan Penélope Pues chingar Le van a Le van a Como se dice Abreviar su nombre Y solo le van a decir Nélope O solo Pues si Pues si Es que Pero yo le digo Para que no vaya a cometer El error Porque muchos papás Cometieron el error De no pensar bien El nombre Y le pusieron Pongámosle Como caiga Sin pensar Las consecuencias Y después Uno del niño Sufre El bullying Que le hacen En la escuela En mi caso Yo nunca Padecí de bullying ¿Verdad? Porque Pero Este Si he visto A muchos Que tienen Nombres Que no les gustan Y que los molestan Por eso O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Porque consiguen Un apodo muy rápido Ah Por una Una clientía Que yo tenía Antes Entonces Por chingar Me ponían El nombre Del suegro O algo así Y ya no me lo quité Encima Bueno pues Entonces Vamos a dejar Este video Por aquí Pues la ayuda Se le ha entregado A la Yudi Muchas gracias Para don Don Sánchez Chávez Chávez Y pues Este Dejamos Este Este video Por aquí Chávez